Miembros del Partido Popular han mostrado su malestar después de conocer que el proyecto de mejora de la variante de la A333, conocida como las Angosturas, en Priego de Córdoba, ha quedado excluido del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, Pista, aprobado por el Ejecutivo Autonómico y que recoge todas las grandes inversiones en materia de carreteras y vías de comunicación que desarrollará la Administración andaluza en el periodo 2016-2020. Los populares no descartan realizar movilizaciones para reclamar a la Junta de Andalucía que acometa la mejora en esta importante vía de comunicación y desarrollo socioeconómico de la localidad. Eso es lo que vamos también a intentar, movilizar a la población, que creo que es muy importante que se sienta que es una necesidad importante, sobre todo para el sector industrial y ya digo, también para nuestro municipio porque es una de las vías de conexión muy importantes. Sabemos que ha habido accidentes, relativamente el año pasado hubo uno gordo de un camión que volcó. El Estado, que ya se ha pedido varias veces también de que el firme está levantado por alguna zona, está muy peligroso. Se pidió el rayado, tampoco se hizo este año. Es decir, que ya no es solo la inversión, es que incluso el mantenimiento no se está haciendo en una vía súper importante donde pasan muchos vehículos al día. Con lo cual, creo que es un tema de suma importancia y creo que de estos de corporación que ahí entiendo que deben de estar todos los grupos o que van a estar todos los grupos de acuerdo en que esto debe de cambiarse. Por eso hacía un llamamiento al Partido Socialista porque los que gobiernan en la Junta son ellos. Entiendo que son los que de alguna forma también tienen que apretar ahora mismo y sobre todo uno que va a ser candidato de la provincia a nivel general. El Partido Popular llevó una moción al Parlamento sobre, precisamente, infraestructuras en Andalucía. Y exactamente el punto 10 de esa moción del Partido Popular lo que pedía es que el Parlamento dictase al Consejo de Gobierno a considerar como prioritarias para la provincia de Córdoba en materia de infraestructura una serie de actuaciones, no eran muchas, todas prometidas desde hace años y años. La primera que tenemos que poner siempre es la Autovía del Olivar, que ya es una promesa, estamos hablando de 20 años, ya es más que mayor de edad esa promesa. Y entre ellas, el Partido Popular también solicita la venda de la costura en Prío del Córdoba. Tengo que decir que ese punto de la moción se aprobó. Ahora habrá que ver si la Junta de Andalucía sigue para adelante con lo que dice en su plan, en el Pista, o si da cumplimiento a lo que ha mandatado el Parlamento, que es que estas actuaciones se consideren de manera prioritaria. La Junta de Andalucía sigue para adelante con lo que dice en su plan, 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 en su plan.